Una exposición de los objetivos cumplidos, las insatisfacciones y propuestas para resolver los problemas caracterizó el balance de TEXA en el recién concluido año. Más allá de los indicadores, los análisis estuvieron centrados en la búsqueda de soluciones. Si bien el bloqueo impuso un déficit de recursos, se logró instalar en la telefonía fija más de 3.000 nuevos servicios, logrando sobrecumplir el plan. Récord que también alcanza la telefonía celular al ingresar 260%, así como el Nautogar, con el acceso a Internet desde los hogares. Si bien las inversiones se limitaron, se buscaron soluciones para reinstalar radiobases con prioridad en las zonas del plan turquino, significativo lo realizado en Guisa, Bartolomé, Mazó, Medialuna, Iguaní, donde se mejoró la infraestructura para el acceso a Internet. En el análisis de las insatisfacciones, identificaron la falta de suministros, ausencia de postes, cajas, modem, router, teléfonos fijos. La demora de entrada tecnológica ha limitado culminar inversiones, ejemplo de ello, la unión en Bayamo. Al valorar inquietudes de la población que afectan la calidad, reconocen la demora en el restablecimiento de la conexión, estaciones públicas interrumpidas por una tecnología obsoleta. No obstante esta realidad, Etexa en Granma logra ratificar la condición de vanguardia nacional. Yusmanis Rojas, director provincial, aseguró que se trabajará este año por continuar las mejoras continuas de los procesos, con creatividad, compromiso, innovación, todo ello en función de garantizar la excelencia de los servicios y atender las comunidades más necesitadas, así como continuar asegurando la informatización de la sociedad. Teresa Armesto, en directo.